Nosotros, la diversidad de los Estados Unidos, hoy en día queremos que todos y cada uno de ustedes deben votar para Hillary Clinton como su presidente de los Estados Unidos. Pueden creer que 29 estados tienen 15 dólares por ahora. Mucha gente no tiene mucho dinero para pagar todos los recibos que tienen. El colegio es muy grande para todos los estudiantes en las escuelas porque ellos están graduando casi. Pueden empezar a buscar colegios para que puedan encontrar una buena edición. Sayo Mimino podría afectar a muchas personas de una manera positiva. Hillary Clinton trata siempre de decir cosas grandes para todos. Hillary piensa que el colegio debe ser libre de daudas. Cuando estás fuera y por su cuenta, no desea el 55% de tu cheque de trabajo que va a su daudas de escuela. Hillary piensa que todo eso es importante porque en sus ojos, como una candidata que estaba allí a un vez. Hillary quiere que todos van y que todos tienen una chance de ir a colegio sin tener daudas. Sin tener daudas, después el colegio hace la vida más fácil. Para el 2021, todo el mundo con ingresos de hasta 125 mil dólares pagaré en una cuarta o un cuarto año en un estado colegio para las universidades públicas y las universidades. Eso es porque queremos Hillary Clinton, presidente de los Estados Unidos.